Hola a todos, hoy un vídeo sencillo pero muy útil. Aunque ya comentamos algo en el vídeo de cómo elegir las cubiertas más adecuadas para tu bicicleta, no seguís preguntando qué significan los números que aparecen en los flancos de las cubiertas. Vamos a daros todos los detalles, además conocer esta información nos puede ayudar a elegir el neumático que más se adapte a nuestras necesidades. Lo primero que debéis saber y que es muy fácil de diferenciar es el tipo de aro, si el aro es de hilos de acero la cubierta es lígida y si es de Kevlar es flexible, la ventaja es que el Kevlar es mucho más ligero y normalmente es más fácil de colocar en la llanta, eso sí también suelen ser más caras. En Mamuto recomendamos las de Kevlar porque el peso en la zona exterior de las ruedas es un peso crítico al crear inercias, mucho más notorio que las partes de la bici que no tiene movimiento y que por tanto no crean inercias. En el flanco encontraremos dos diferentes numeraciones que hacen referencia al diámetro y al ancho de la cubierta. La primera son dos números seguidos de otros tres, viene definida por el estándar ERTO, Europa Entire and Ring Technical Organization. Lo que busca esta entidad es unificar estándares de las ruedas. La primera cifra es la anchura del neumático en milímetros sin contar los tacos y el segundo es el diámetro. La segunda nomenclatura es el dato en pulgadas, por ejemplo esta que veis aquí es 51 x 584 en estándar ERTO y corresponde a 27,5 x 2. 27,5 es el diámetro y 2 el ancho sin los tacos también en pulgadas. Tened en cuenta que la medida ERTO mide el diámetro del aro y la medida en pulgadas mide el diámetro exterior de la cubierta. Por tanto las equivalencias más normales en cuanto al diámetro serán 26, 559 milímetros, 27,5 serán 584 milímetros y 29,622 y todas llevarán siempre su ancho correspondiente. Además también en pulgadas podemos encontrar en cubiertas de cicloturismo o de niño nomenclaturas de este estilo 28 x 1 5 octavos x 1 3 octavos. El primer número es el diámetro exterior, el segundo que no siempre aparece se refiere a la altura del propio neumático y el tercero al ancho. Por otro lado está la medida francesa que habitualmente se usa en neumáticos de carretera por ejemplo 700 x 23C nos indica la medida en milímetros aproximada del exterior de la cubierta y del ancho. Hasta aquí está claro, lo confuso de este sistema es que la letra, en este caso C, es un complemento del primer número y nos informa del diámetro interior de la cubierta y por tanto de la llanta que necesita, pero la misma letra indica un tamaño distinto según el diámetro exterior indicado por el número. Es decir, 700 con la letra C indica diámetro interior de 622 milímetros, 700 con la letra B indica 635 milímetros, pero en 650 la C se refiere a 571 milímetros y la B a 584 milímetros. Otro de los datos que encontramos será la presión recomendada que vendrá en diferentes unidades kilopascales, bares o P6 libras por pulgada al cuadrado. Para los que no le prestáis atención a la presión de los neumáticos aprovechamos la ocasión para recordaros que un neumático sólo funciona adecuadamente si su presión es la correcta. La tracción, la capacidad de frenada o el agarre en curva dependen en gran medida de una correcta presión. Más cosas, el compuesto de la goma es este número seguido de una letra A que no se especifica en todas las cubiertas, lo podemos encontrar algunas veces en el propio flanco, otras en el embalaje y otras en las especificaciones del producto en la web del fabricante. Si el número es bajo la cubierta es blanda, 42 suele ser de los más bajos. A menor número mayor agarre pero también más rápido de desgaste y por el contrario un número alto como 70 ofrece mayor rendimiento o pone menos resistencia a la rodadura pero tiene menos agarre. También hay fabricantes que realizan sus cubiertas con doble o triple compuesto, por ejemplo si la cubierta está fabricada con varios compuestos el más duro está en la parte de rodadura y el más blando en los extremos para que haya más agarre cuando tumbamos. En cuanto a la carcasa de la cubierta se mide en TPI, las siglas en inglés de hilos por pulgada. Si tenemos un valor alto de hilos por pulgada como esta cubierta que tenemos aquí por ejemplo 120 la estructura de la cubierta será muy densa y por lo tanto al vulcanizarla menos cantidad de goma penetrará entre los hilos y tendremos una cubierta mucho más ligera y por el contrario si hay menos hilos en el proceso de vulcanización más cantidad de goma se colará entre los hilos y será una cubierta más pesada pero más dura y resistente al corte. También en algunas cubiertas viene indicada la dirección de rodadura a la que tenemos que hacer caso y además en algunas la misma cubierta vale tanto para detrás como para adelante según la dirección de rodadura como esta Mavic Ixion. Y para terminar si además de enseñaros algo somos capaces de arrancaros una sonrisa nos quedaremos el doble de satisfechos así que ahí va otro chiste corto. Camarero este café tiene mucha espuma o me lo parece a mí es cerveza señor y ya se ha tomado usted otras 10. Pues será por eso. Un consejo saludable pedalead y reíd todos los días os hará bien. Muchas gracias por escucharnos si habéis aprendido algo os ha sido interesante os agradecemos siempre el me gusta y nos vemos en el próximo vídeo os esperamos.